Solo cuatro han sido las parejas del mismo sexo que han contraído matrimonio en el municipio de Cozumel. En el marco del Día de la Diversidad Sexual, el oficial de Registro Civil, Bernardo Alonso Marrufo, dio un recuento sobre este tema. Hubo una situación primero donde las personas tendían que llegar a un proceso de un amparo para poderse llevar a cabo los matrimonios. Después, al ver la dirección central, que se están dando esos amparos y existe realmente nuestro código, esas lagunitas, esas cuestiones en que no especifican el género para casarse, bueno, pues ya ahorita ya se puede hacer sin necesidad de un amparo, sin necesidad de nada. En un principio, esto llevó un tiempecito en que esto ya se empezó a hacer de esa manera. Primera, nosotros somos muy respetuosos de la situación de las leyes y como sean, en el sentido de que trabajamos muy apegados con la Dirección Central de Registro Civil, que es la que coordina, es la que marca la pauta a todas las oficialías que existen en todo Quintana Roo, para todos tener la misma línea. Entonces, hemos sido muy respetuosos cuando esto ya se pudo hacer, se ha hecho. Y pues esto es algo que ya lo manejamos como algo normal, o sea, lo hacemos cualquier persona que venga a pedir información, que quiera contraer matrimonio, que sean parejas del mismo sexo, lo vamos a hacer. Asimismo dijo que como dato adicional, antes de que sean aprobados estos matrimonios, mucha gente preguntaba por los requisitos y ahora que ya fue aprobado, son muy pocas las personas que se acercan al registro civil. Lo raro es que antes de que sea, sí venía mucha gente a pedir información, pero ahora que ya se puede, pues nadie ha venido. Es muy pocas las parejas que se han contraído nubias, la mayoría han sido gente de fuera, extranjeros, que vienen de vacaciones a la isla y se casan y de aquí de la población creo que ha sido una pareja de mujeres y ya está, no hay más. Y no hay información, no han pedido información, no ha venido la gente como venían antes, ahora que ya se pueden casar, ya no, dejaron de venir. Es algo curioso, pero sí se puede y somos muy respetuosos en las cuestiones de la ley y cómo se manejen. Señaló que en otras oficialías de otros municipios es normal que se tengan mayor número de personas del mismo sexo que hayan contraído matrimonio. Sí, claro, hay otras oficialías aquí enfrente, en Playa del Carmen, en Tulum, pues que tienen ahí un buen número de parejas, pero en particular Cozumel, pues no, hemos tenido muy poquitas, ¿no? Pero en general las bodas en Playa del Carmen son muchísimas más, perdón, en el municipio de Solidaridad, y en el municipio de Tulum, en el municipio de Benito Juárez, de por sí son muchas las bodas que ellos hacen, ¿no? Entonces, acá no son tantas. Y bueno, pues está abierto eso para las parejas que quieran contraer nupcias. Es más, de hecho, para las bodas colectivas ya estaba para poder hacer y nadie, nadie se casó en bodas colectivas, se hizo la invitación, ustedes nos ayudaron a difundir el evento y se hizo y pues no, no tuvimos a ninguna pareja del mismo sexo, pero pues te digo, eso ya se puede hacer. Información, Iván Maldonado. Reporteros Sin Fronteras.